Caí en una calle sol, mira pa'lante y nunca mires pa'l lado. Caí en una calle sol, mira pa'lante y nunca mires pa'lante. Caí en una calle sol, mira pa'lante y nunca mires pa'lante. Caí en una calle sol, mira pa'lante y nunca mires pa'lante. Póngame un oído en el tablero junto a Juan Juan Matau Calle luna, calletón Calle luna, calletón En un palerio temprano, no sé qué es el frío Por fin de mi entusiasma para un mundo cual es mi unido No, 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 no Camina palante, compilé pa'laco Camina palante, compilé pa'laco Camina palante, compilé pa'laco Brita saca un poco pelado Camina palante, te va a bailar Cada bolsillo tú estás arrancado Y lo que fuiste a la puerta es pedazos ya dejado Una más del licenciado, camina pa'lante No mire para el costado